Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP, primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción. ¡Oh! ¡Todo chiquito! Un nuevo vídeo de EAFC24 y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Mejora D5 más 84, SBC bastante interesante, en el que, bueno, pues nos puede tocar cualquier carta del evento, cualquier icono, cartas especiales, las que sea, así que bueno, es un SBC, como digo, muy interesante, entiendo que nos puede tocar cosas muy chetadas, SBC repetible, obviamente, así que bueno, vamos a ver lo que nos piden por este SBC, vamos a ver cómo hacerlo y, por supuesto, vamos a hacerlo en mi cuenta y abrirlo a ver si nos tocará algo interesante. Así que bueno, antes de empezar, si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Mohamed Salah del evento de Ultimate Verde, carta brutal, así que yo que tú me suscribiría para que mi próximo sobre me tocara algo muy chetado. Así que bueno, dicho esto, vamos con el SBC, que obviamente está en la sección de mejoras y, bueno, pues tenemos que buscarlo por aquí. Antes de ir con el SBC, vamos a hacer la mejora diaria, ¿vale? Que no se nos olvide y que no se os olvide a vosotros tampoco, ¿vale? Hacer la mejora diaria es importantísimo para conseguir el doble más 81 que nos dan por el propio SBC y seguir avanzando en los objetivos de hacer este SBC a diario, ¿vale? Si no me equivoco, ya no queda ni tanto, ¿vale? Ya, bueno, pues llevamos 11 días y son 15 en total, así que bueno, poco a poco también nos van dando mejores recompensas, así que es importante que no se os olvide hacer esta mejora, ¿vale? Voy a abrir el sobre por casualidad nos tocará alguna media buena, aprovechamos y la metemos en el SBC que vamos a hacer ahora y así lo sacamos más barato si nos toca alguna media interesante en este SBC, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir estos sobres que tengo por aquí y si hay suerte y nos toca algún jugador con buena media, podremos aprovecharlo para hacer ahora la mejora 5 más 84 que es el SBC que vamos a hacer en este vídeo, así que bueno, doble más 81, nos han tocado dos jugadores de 81, doble más 80, tenemos aquí una carta 84, así que bueno, esa carta la vamos a aprovechar para hacer la mejora de 5 más 84, así que venga, mejoras y por aquí nos vamos a la segunda página y aquí está, mejora de 5 más 84, se puede hacer tres veces al día durante una semana, obviamente lo que te toque es intransferible y nos piden valoración 82 y un IF, así que bueno, tampoco piden tanto, vamos a meter a Martens, que es la carta que hemos conseguido, que nos ha tocado ahí en el sobre que hemos abierto, así que ponemos por aquí a Martens, ahora vamos con el IF, obviamente vamos a intentar poner el IF con menos media que tengamos en el club, que es este, por ejemplo, Hutchinson, ¿vale? con 85 de media y ahora simplemente a rellenar, ¿vale? yo creo que poniendo dos cartas o una carta 83 y el resto 82 debería de ser suficiente, así que venga, vamos a ir buscando por aquí las cartas con media baja de mi club, ponemos un 83 y ahora ya vamos a rellenar con cartas de 82 y salvo sorpresa el SBC debería estar completado, ¿vale? a lo mejor tengo que poner una carta más de 83 pero no creo que haya que poner mucha más media, la verdad, así que bueno, vamos a poner por aquí a este prove de él y lo tenemos, ¿vale? tenemos el SBC, así que ahora vamos a intentar incluso bajar más la valoración poniendo cartas de 81, ¿vale? aquí ya sabéis que al hacer los SBCs hay que intentar ahorrarse lo máximo posible, ser lo más rata posible así que venga, vamos a poner esto por aquí, al ser el IF de 85 de media, pues obviamente el resto de cartas que tenemos que poner son de media más baja, ¿vale? también, bueno, como he puesto esa carta de 84 que teníamos repetida, pues el SBC nos va a salir bastante más barato, la verdad así que bueno, vamos a poner esto por aquí, joder, he podido cambiar todo lo de 81 por 80, así que de 82 por 81, perdón vamos a intentar cambiar 81 por 80 ahora, porque la carta de 84 no la quiero quitar, la verdad, ya que la tengo repetida pues vamos a aprovechar y la entrego, ¿vale? hostia, aquí he puesto un 83, vamos a quitarlo y vamos a intentar seguir bajando la valoración nada, no puedo ya, vamos a intentar como mucho cambiar un 80 por un 79, que no creo que pueda hacerlo, pero oye si lo consigo, pues eso que nos ahorramos, no puedo, vale, pues nada, ya tenemos por aquí el SBC nos quitamos la carta repetida en medio, entregamos el IF y tenemos por aquí el SBC 5 más 84 ahí está, hacemos la miniatura del vídeo, voy a guardarme la fotito por aquí, ahí está y nada, pues vamos a abrir el sobre, a ver si nos toca algo interesante, un 5 más 84 no es un mal sobre, la verdad y bueno, yo con que me toque alguna carta especial me conformo, si no me toca carta especial, sinceramente con que me toque una buena media me conformo, porque me estoy haciendo ese Chua Mení Ultimate Verde y obviamente no se va a hacer solo, porque la verdad piden bastante, bastante por ese Chua Mení así que bueno, abrimos el 5 más 84, puede ser un IF, no, es carta normal, así que lo voy a saltar inglés lateral derecho puede ser Arnold, así que sería una media 86, no, tenemos a bronce 87 y ahora tenemos a Jinter y a Carrasco, bueno, pues no está nada mal Jinter y Carrasco por ahí lo que pasa que entregar dos medias de 84 en este SBC me parece un poco desperdicio, sinceramente porque bueno, si solo piden valoración 82, entregar aquí dos medias de 84 está raro, pero bueno, igualmente lo voy a hacer, no voy a mentir, ¿vale? porque quiero hacer el SBC, quiero hacer otro de estos SBCs en el vídeo y bueno, pues vamos a entregar esas medias, no lo hagáis, ¿vale? no entreguéis medias así porque... es que no tiene sentido, ¿vale? entregar medias de 84 pidiendo valoración 82, bueno, os abaratáis bastante el SBC pero tampoco es necesario, claro, ahora el problema es acordarme yo de quienes eran Carrasco era uno y el otro era Jinter a ver, si lo veo igual me acuerdo Llorente, Chomeney, Rabiotto, Stanwy, Kingsbury, Brandt, Campbell, Diabilios, Díaz, ninguno de estos yo diría que sí, que era este que acabo de poner si no, pues bueno, pues nada, lo descartaría el otro para abrir el sobre, la verdad creo que sí, que era, que era, era Jinter y Carrasco, no estoy seguro, la verdad creo que la voy a liar y voy a entregar algo que no debería pero bueno, es lo que hay así que bueno, vamos a meter por aquí cartas de 79 que ya hemos visto antes que era suficiente y más ahora poniendo dos cartas de 84 debería ser más que suficiente así que bueno, vamos a poner por aquí cartas de 79 y si me sobra valoración, pues ponemos alguna de 78 así que venga, esto por aquí no me da la valoración bueno, pues vamos a corregir con algo así con 79 por aquí otro 79 otro más, vamos a ir corrigiendo por aquí hasta que nos dé la valoración básicamente vale, esto ya es un todo 79 vamos a poner por aquí 80 hasta que me dé otro 80 vamos a poner otro 80 por aquí no me da todavía pues me daba la sensación en el quechua antes que pedía, no sé, como que la valoración se me ha completado antes que en este y es lo que piden exactamente lo mismo no sé, sensación mía pero claro, como he puesto los cartas de 84 antes y he podido poner todo 80 esto es muy raro, eh ah, vale, es que he quitado carrasco espérate este por aquí vale, ahora sí, ahora sí, vale ahora sí, es que había quitado carrasco ese era el problema vale, pues nada, ya lo tenemos entregamos y tenemos de nuevo otra mejora 5 más 84 se puede hacer varias veces así que bueno, se puede hacer tres veces en este vídeo vamos a hacerlo dos veces y luego subir un short y también vídeo a TikTok en el que supongo que me abriré la última mejora así que tendréis un vídeo con las tres mejoras por ahí si me seguís en TikTok, vale así que bueno, sí era Jinter así que bien acierto total entregar a Jinter que no se me haya olvidado vamos a abrir esta mejora otra vez no tenemos carta especial de nuevo tenemos Suiza portero va a ser Sommer ah no, es Coble 87 bueno, pues sinceramente una media de 87 la afirmo muy buena media y para seguir haciendo ese Chouameni pues me va a venir muy bien ese Coble, la verdad no lo tengo repetido tengo otras tres cartas de 84 por aquí Ginabri Gabriel y Bixby pues nada otras tres cartas de 84 que es que voy a entregar de nuevo en la mejora 5 más 84 gente es que no hay ningún SBC ahora mismo que me interese que no sea Chouameni y las plantillas baratas ya las tengo hechas por tanto esa media no me va a servir ¿vale? medias de 84 no me van a servir claro y otra vez se me ha vuelto a olvidar quién tengo que entregar Bixby me acuerdo que tengo que entregar a Bixby pero los otros Gabriel si no me equivoco Gabriel Bixby y el otro no me acuerdo así que bueno lo haré ahora fuera de cámara y tendréis el sobre los shorts en TikTok ¿vale? así que bueno gente ponedme en los comentarios si lo habéis hecho que os ha tocado dejad vuestro sub y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós